Toma la cruz, la cruz de Cristo Un precio habrá, todo dar a Dios Tu sacrificio verás es muy pequeño Al lado de riquezas que Cristo nos guardó Toma el amor, la cruz requiere Asir a Dios, el cual por ti sufrió Recibirás la compasión de Cristo Él es quien moldea tu corazón a Dios Preciosa cruz, descansamos en ti Dios, haznos más valientes Para enfrentar la vergüenza y el mal Que a hombros tú cargaste Toma el vivir que hay en la muerte Pisando allí donde por ti pisó Termina el calvario en una tumba vacía Y por tanto tu cruz soporta ya Firmes y adelantes Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve En el verano Cristo al frente va Y la regia enseña Tremolando está Toma la cruz 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 Toma la cruz